Procurador, nada más para efecto de que quede grabado su nombre completo y su cargo, por favor. José Martín Góicas. Sobre esta situación que ocurrió la madrugada del día de hoy en la zona de la caseta de Santa Casilda, que nos pueda comentar las investigaciones que lleva hasta el momento la Procuraduría. Bueno, por el momento se han levantado los cuerpos del lugar de los hechos de la escena del crimen. Son cuatro cuerpos de los cuales fueron trasladados a la subprocuraduría de Uruapan. Ahí se están generando las identificaciones correspondientes y se están llevando a cabo las diligencias tendientes a esclarecer los hechos que nos están ocupando. ¿A qué hora fue que recibieron ustedes el reporte y en dónde específicamente fue donde se registró esta situación? Bueno, esto fue en la madrugada, aproximadamente a la 1 a 1.30 de la mañana. Se empezó a generar la información. A partir de ese momento, las autoridades policiacas cercanas al lugar y por otra parte los compañeros de la Procuraduría y en especial los encargados del levantamiento de la escena del crimen se trasladaron a efecto de practicar las primeras diligencias. ¿De estos cuatro cuerpos que fueron encontrados, ya han sido identificados algunos? Sí, ya fueron identificados tres de ellos. Tres de ellos. Queda pendiente uno. Los cuerpos son oriundos de aquí, de Morelia. Uno, el de Carlos Rosales. Uno más es de Lázaro Cárdenas. Y tenemos una tercera persona identificada de la región de Arteaga. De esta persona, Carlos Rosales, sabemos que ya había estado detenido en algunas ocasiones. ¿Qué nos puede comentar de él? Bueno, acepto referencia que él fue detenido por las autoridades federales, incluso estaba purgando una pena, de aproximadamente ocho años de prisión. Posteriormente, él salió con el beneficio de la preliberación. Se encontraba acudiendo a firmar a los juzgados de distrito. Y bueno, eso tiene aproximadamente un año. Posteriormente, pues, él se le tenía ubicado. Nosotros, como procuraduría, teníamos conocimiento de que generaba algunas acciones de carácter social. Aquí tiene a sus familias. Y todo parece indicar que se dedicaba a actividades comerciales. Tenía un restaurante. Tenía una tienda de ropa. Y bueno, nosotros lo estuvimos monitoreando. Y pues hasta el día de hoy que fue encontrado ahí. ¿Había alguna investigación en contra de él? No teníamos información que se dedicara a actividades delincuenciales. Sin embargo, en las últimas fechas, él estaba frecuentando a algunos líderes de grupos de autodefensa. Y bueno, pues ahí empezamos nosotros a visualizar con mayor precisión su actuar. Y todo parece indicar que el día de ayer acudió a una reunión para aquella región. Todo parece indicar que salieron malas cosas, lo privan de la vida y van y lo dejan en el lugar donde fue encontrado. ¿Algo más que desee agregar, Procurador? Bueno, porque estamos investigando y que tengan la certeza de que vamos a dar con los responsables. Tenemos líneas de investigaciones sólidas que nos van a permitir conocer la verdad y consignar a los probables responsables de estos hechos para llevarlos ante la justicia. Gracias.